En este, con José María Reyes, tomaron, hicieron un plano y ya de este plano vino otro investigador que es el arquitecto Ingeniero Martí en 1920 y ya ella cambió esta versión, ya viendo el plano, donde Reyes veía atalayas, él veía pirámides que estaban construidas en varios niveles. Y luego ya se han las investigaciones de Margarita Velasco que es lo que ahorita se mantiene y lo que le he estado dando a continuación, lo que es Elizabeth Mejía Percampo, es donde se ha quedado oculto en toda esta información. Bueno, ¿quién vive aquí? Pues en sí no se sabe, ¿verdad? O sea, cómo se llamaban esos habitantes o cómo ellos se referían sobre ellos y se les da el nombre de serranos, por donde viven. Porque no hay, pues ya que este, de que no hay códices o no hay información que nos digan, de que nos diga cómo ellos se llamaban. Además de que este sitio ya, y no hay por ejemplo crónicas españolas que se puedan decir ya que este sitio estuvo, estuvo deshabitado 200 años antes de que llegaran los españoles. Bueno, lo que es la plenición y el estilo de arquitectura del sitio. Este, pues como lo vemos, se construyó en la cima de un cerro, que es de un cerro de forma irregular y larga, pero los tres pánicos tuvieron que nivelar el suelo y para ello levantaron, levantaron un cerro, en el cerro que se ven. Esto es lo que es en las orillas. De contación en los costados del cerro y formaron un espacio que rellenaron con piedras y tierra hasta lograr una superficie plana y amplia. Y por ejemplo, esto que nos viene a decir, de que ellos, pues este sitio no fue nomás así como, ah, pues ahí, ahí lo vamos, ahí vamos a construir, sino de que estuvo planeado, estuvo planeado dónde se iba a poner, cuántos y cuántos identicios iba a haber. No, ha sido explorada por ingenieros, tal vez que más, no necesariamente, pero, este, está el adolfo, el ingeniero Adolfo Lankenscheid, que le dio por explorar las minas prehispánicas de la región. Y encontró cosas muy interesantes. No crean que son minas como las de Zacatecas o de Guanajuato, que son así profundísimas. No, son minas de poca profundidad. Se cavaba con roca, porque no se cavaba con metal, se cavaba con roca, y daban rápidamente con los yacimientos de Sinabrio. Y él ha documentado que dentro de estas minas se han encontrado restos de elementos que se usaban para el trabajo minero, guaraches, por ejemplo, costales, islas para rascar, y otro tipo de objetos, ¿no? Y según la tipología de los objetos que se encontraron, también huesos humanos, él dice que hay una explotación de las minas de Sinabrio desde la época preclásica. Es decir, él ha encontrado restos arqueológicos de objetos que son equiparables a la etapa Olmeca. Entonces, si eso es cierto, hay una ocupación de la etapa Olmeca. No, ustedes retrátense. Sí, sí, es un cactus. Florian, Florecino, Florecino. No, un Florecino de este lado. Gracias. 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 Que es uno con los dientes del león. Ay, pincha. Pues esto. Maestro. Toco una. ¿La cosita? Sí, la cosita. Falta una blanca. Y también lo que puede pasar es que en estas, a veces están las áreas donde están las dos mueras, los fogones. Y eso se caracteriza mucho por ser... Se caracteriza mucho por ser lo que da desde el quiso. ¿Sabes cuándo ya? Sí. Voy a poner el carbón. ¿Sabes todo lo demás? No. En la puerta. Ah, es una galopía. Es una galopía. Es una galopía. Es una galopía. Sí, eso es baja, eh, también. Aparte también aquí ocurre lo muy interesante que es como lo que pasa en balcón. Salude al público. Ah, ¿estos? Son también como gozamentos. Pero sí tienen... Es que también son etapas con... ¿no? Sí. 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 Tienen que salir atrás. Pero puede ser la cocina, ¿no? Sí. Pues sí, el fogón. Así que piensa que hicieron aquí Margarita y su equipo. Porque fueron ellos, ¿no? Y quizá, ¿no? Sí. Para saber que son ellos que son estos. Ya me estáis tan físicos. Gracias. Gracias. Se acabó el 20. Voy a llorar. ¿Estos tienen pisos? Todavía, la patria todavía no. ¿De qué tipo de memoria es? ¿Por qué se ponen a llorar? Igual que era de copo. Yo traigo la copo ahorita. La puedo vaciar. Pero lo que quiero es espacio. Son piedras que ya con el paso del tiempo quizás en algún momento estuvieron estructuradas como parte del edificio pero con el paso del tiempo no se fueron derrumbando. Por el crecimiento de los árboles están empujándolo, ¿no? Pero, por ejemplo, se casan ustedes ahí a propiedades y eso, pues, de alguna manera no se permite al edificio de los árboles. Acabamos, vamos a ver que hay algunos cuerpos también, ¿no? Ahí están partes de los rellenos, partes de los árboles. Es un elemento que también es un elemento que es un tipo de, este, físico y el edificio, ¿no? Es que, entonces, este técnico, me estoy enriquecedor, y hay una gran competencia que no se encontró. Y, pues, como pueden observar, pues, también el trabajo, un poquito delicado. Las herramientas que se usan no son palas así y picos así para excavar, son herramientas pequeñitas, en este caso es un pico lata, pero también cambios de todo el uso, también es un caballo, brochas, con cosas mucho más llámicas para que no te den un poco. Y aquí por ejemplo vemos en la excavación se salen agarradamente, se van cuadriculando, esas estacas que están ahí son las señales que tienen, que son anécdotas, que son anécdotas, que son anécdotas, que son anécdotas, que son anécdotas. Las piedras que están acomodadas son las que corresponden al muro, aunque está consolidado, aquí en este caso se hizo esta protección, esto es parte de la tierra que puede cubrir el edificio, pero se hizo también para evitar que se derrumbe, quizás más adelante esto que se quite, se retire y se continúen las excavaciones hacia acá para librar el resto del edificio. ¿Este así se encontró? Bueno, no, esto no, esto digamos que los muros quizás así se encontraron, como están ahí, están consolidados, por eso es que tienen ahí, por ejemplo, los señores están trabajando con acá, están haciendo pruebas para que las proporciones de acá también permitan al edificio mantenerse, porque a veces que se pase un poquito la cantidad de mezcla puede hacer que al endurecerse produzca colapsos. No sé si, quizás a lo mejor no nos dé chance, pero un ejemplo muy claro ocurrió en la pirámide de Tula, hubo una proporción que se les pasó de cemento, porque le pusieron incluso cemento, y se empezó a chocar con la arcilla. O sea, la restauración del edificio se hizo con arcilla, exclusivamente, porque se descubrió que el edificio tenía, las juntas estaban hechas con pura arcilla, una arcilla amarilla muy chiclosa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y cómo saben que hay agua ahí? Gracias. 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 Gracias.